¿Cuánto me cuesta? En la lógica de tratar de gastar lo menos posible. Lo digo esto con mucho cuidado y con mucho respeto, pero los medios pueden decir, oye, es que vamos a ganar menos. Bueno, pues bienvenido a la realidad. Sí, a la competencia de todos los mexicanos. Es decir, no se puede hacer un subsidio a un ente privado, que son los medios, con recurso público que puede ser mejor utilizado. No digo que obviamente le corten de tajo, pero que sí, que sirvan un propósito más responsable con el uso de los recursos que son de todos nosotros. Exacto. Gastón, antes de terminar este programa, yo quisiera preguntarte tu visión de país. Tú eres un optimista de este país. ¿Cómo ves tú los próximos años de este México? Pues yo creo que de gran reto, de gran dificultad, siendo realista, son muchos los problemas que tenemos, por supuesto, por aquí y por allá, pero al mismo tiempo de grandes oportunidades, por raro que se escuche. Este, cuando yo veo a otros países los retos y dificultades que van a tener y los comparo con las oportunidades que va a tener México, yo lo veo, este, yo lo veo con ánimo. Pero bueno, eso es producto de una condición de optimismo, porque creo que, este, ser pesimista, este, pues es un, es la antesala de la infelicidad. Este, claro, hay que tener un equilibrio, este, ser realista, ¿no? El problema de los pesimistas es que un día se va a acabar el mundo y van a decir, ya ven, teníamos razón. Entonces, este, bueno, pues de aquí a que se acabe, tenemos que ver cómo lo hacemos para que nos dure más.